Un detalle importantísimo que jamás debemos olvidar aparece en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 15 de San Juan. Ese detalle es que el objetivo último de la evangelización está conectado con la verdadera alegría. Hay varias palabras que se tejen de modo magistral bellísimo en el Evangelio de hoy. Se habla de amor, se habla de misión, se habla de mandamiento, obediencia, porque el Padre ha amado al Hijo, el Padre ha enviado al Hijo, el Hijo ha amado a los discípulos, el Hijo ha enviado a los discípulos, el Padre ha dado su mandamiento al Hijo, el Hijo ha dado el mandamiento a los discípulos, el Hijo obedece al Padre, los discípulos han de obedecer al Hijo. Todo esto está muy bien presentado en San Juan, muy bien presentado. Como aquello que sucede en la intimidad misma de Dios, es decir, entre el Padre y el Hijo, es lo que Cristo quiere que suceda con nosotros. De modo que el misterio de nuestra unión con Cristo viene a ser como la traducción a la tierra del misterio infinito de la unión entre Cristo y el Padre. Y de ese modo, la unión entre nosotros y nuestra unión con Cristo hace visible a Dios. Nosotros hacemos visible el misterio de la intimidad de Dios. Lo hacemos visible a través de ese misterio de amor y de obediencia. Acogiendo al Hijo que ha sido enviado por el Padre, amando al Hijo que ha sido enviado por el Padre, y obedeciendo al Hijo que ha sido enviado por el Padre, nosotros nos convertimos en la expresión visible del misterio que es Dios en sí mismo, del misterio que estaría más allá de nosotros, estaría más allá de nuestra mirada, de nuestro alcance, de nuestra comprensión. Este es un primer punto que hay que destacar. Pero luego esa secuencia, esa hermosa secuencia tiene su complemento. Y es que en esa traducción, en esa expresión que nosotros podemos hacer por misericordia, de aquello que Dios es, está también nuestra alegría. Es decir, que finalmente es la alegría de Dios. Esa, ese regocijo en el bien, porque eso es lo propio de la alegría, según explica Santo Tomás de Aquino. El regocijo en el bien, que es propio de Dios Padre, es el regocijo en el bien, que es la gloria del Hijo, y es el regocijo en el bien, que es el sello de los discípulos. La naturaleza del Padre, la gloria del Hijo y el sello de los discípulos, es todo lo mismo, es la alegría, es el gozo, el gozo en el bien. De modo que el Evangelio no llega a nosotros y el mandamiento de Dios no llega a nosotros simplemente como un deber extrínseco, como una imposición. Los ateos y quienes no conocen y no aman el mensaje de Cristo siempre presentan los mandamientos y siempre presentan la moral cristiana como una especie de imposición, como una especie de obligación que nos coarta, que nos coacciona, que nos limita. Pero resulta que si yo encuentro en el mensaje de Cristo mi propio bien, si el mensaje de Cristo es perfectamente compatible con mi propia naturaleza y es mi bien, entonces hay alegría. Por eso la alegría, la alegría del Evangelio en nosotros, no es una cosa superficial, no es un barniz, no es una simulación. No es una circunstancia, no es una coyuntura. La alegría que nosotros tenemos es la percepción del bien que ha llegado a nuestra vida. Precisamente porque hemos recibido el bien, precisamente porque hemos acogido el bien en nosotros y porque ese es nuestro bien, por eso podemos alegrarnos. Sin ese bien no podríamos alegrarnos. A la persona que está sedienta, si a esa persona que está muy sedienta, yo le doy, por ejemplo, un buen abrigo, pues eso no es lo que necesita. Si la persona está muy sedienta y yo le doy un juego para que se entretenga, eso no es lo que necesita. Si la persona está sedienta y yo le digo, mira, contempla la hermosura de las nubes, eso no es lo que necesita. No puede alegrarse en ese momento, muerta de sed, no puede alegrarse en que las nubes están bonitas o en que el abrigo me calienta bien, eso no le va a dar alegría. ¿La alegría de dónde le viene? Ah, un buen vaso de agua fresca, eso sí puede alegrarlo. Ese vaso de agua fresca, sí, porque es su bien. Entonces cuando Cristo dice que el Evangelio nos alegra, es porque es nuestro bien, porque es el bien que estábamos aguardando, porque es concorde con nuestra naturaleza y con nuestra necesidad más profunda. Entonces, la naturaleza de Dios Padre que se regocija en el bien, la gloria del Hijo que se regocija en el bien y el sello de nosotros los discípulos que recibimos ese bien, esta es la preciosa secuencia que nos presenta San Juan. Encontrar mi más profunda necesidad, encontrar en Cristo mi más perfecta respuesta, esta es la clave, esta es la bondad, esta es la luz. Bendito, bendito, bendito sea Jesucristo por todos los siglos. Amén.